Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor, quiero que esta noche compre vino Cuando descansa, tu pelo en mi espalda, me gusta más el mar Mi nena, con chita y arena, te invito a pasear La orilla de la fontanilla, los caños, el palmar Mi nena, sólido tú y yo, y esta noche subiremos hasta el sol, tú y yo Subiremos hasta el sol La felicidad es un niño y un cubo de arena, la luna en la mesa La felicidad es comerme la sal de tus piernas Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos Subiremos hasta el sol Atardeciendo, la brisa en tu cuerpo, me gusta respirar Mi nena, mi nena, amigo, hoguera, la noche de peinado Reírme, cada vez que me pise en la chancla al bailar Tu risa, la vida simplisa y esta noche subiremos hasta el sol, tú y yo Subiremos hasta el sol La felicidad es un niño y un cubo de arena, la luna en la mesa La felicidad es comerme la sal de tus piernas Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos Quiero despertar siempre contigo, quiero regalarte mi calor Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos